Con esta película será la culminación de una esperada trilogía y lo que más me encanta es que es un arriesgado homenaje a los superhéroes y a los cómics pero ha dividido a la crítica. Hoy les voy a hablar de Glass. Bienvenidos al primer vídeo y recomendado de crítica para este 2019. Mi nombre es Maritza Ariza, me pueden encontrar también en las redes sociales como Facebook e Instagram. Les quiero aclarar que no les voy a dar ningún spoiler, sencillamente es un punto de vista de lo que me ha parecido esta película porque me lo han preguntado. Y me encantará, en el dado caso que ustedes ya hayan visto la película o que la vayan a ver, que me dejen sus comentarios aquí. Sé que muchos no han visto las dos anteriores películas y es fundamental que puedan ir a verlas para poder comprenderlas y entenderlas en su totalidad. Aquí les voy a hablar rápidamente de ellas para que se animen a verlas porque son sensacionales. Glass, en lo personal, no llenó del todo mis expectativas. De verdad que les debo confesar que estaba muy, muy ansiosa por verla, pero pues tampoco está mala como se ha percibido con unas críticas desastrosas y la poca audiencia que tuvo en Estados Unidos. Inicialmente no se sabía que iba a ser una trilogía hasta ver el final de Split. Había mucho potencial para hacer del final algo extraordinario, pero no cumple con los mismos conceptos que habíamos visto. Entonces queda uno como, ¿qué pasó aquí? La trilogía inicia con una excelente película en el año 2000, hace 19 años, llamada Unbreakable o El Protegido, como es conocida en el español. Tiene una gran narrativa sobre el héroe y el villano envuelta de suspenso y mucho misterio. Protagonizada por Bruce Willis, un hombre común que resulta único sobreviviente de un accidente de tren. Y Samuel L. Jackson, un fanático de los cómics, con un gran intelecto, pero sus huesos se fracturan con facilidad. Y esta combinación de personajes la hace aún más interesante. Dirigida por A. Night Shyamalan, cuando tenía apenas tan solo 30 años, y esta se convierte en una de las mejores películas de superhumanos o superhéroes que hay en la historia del cine. Los años pasaron y en el año 2017 nos fue presentado Split o Fragmentado, sin duda alguna uno de los films que más he disfrutado ver, con misterio y situaciones que van mucho más allá de lo cotidiano. En ella verán al actor James McAvoy con una impresionante interpretación al representar el trastorno de identidad disociativo. Realmente es muy impactante, ya que en su mente existen 23 personalidades como conocidas como la Horda y una última personalidad conocida como la Bestia. Una personalidad que exige sacrificios humanos y da al cuerpo de Kevin habilidades sobrenaturales. Glass es la nueva entrega se había mantenido en un tanto en secreto con el fin de generar expectativas para este gran cierre. Conocerán lo que conllevó a desarrollar cada personaje sus habilidades. Verán por primera vez a Mr. Glass, a David Dunn, a Kevin y a la Bestia reunidos en un hospital psiquiátrico. Como es descrito en una de las frases dentro de la película, todo lo que veremos y haremos tiene una base científica. Ingresa al elenco Sarah Paulson conocida por sus papeles en las temporadas de la serie de televisión American Horror Story. Creo que tienes hermosos extraordinarios, como algo de un libro de cómic. He desarrollado un tratamiento efectivo para este desorden. Como una psiquiatra especializada en los delirios de grandeza, quien trata a pacientes convencidos de ser superhumanos e intentará guiarlos en comprender la verdad de su inteligencia, su fuerza y sus múltiples personalidades. No quiero revelar demasiado, pero verás momentos de escenas inéditas de lo protegido que no pudiste ver en su tiempo. Hay que destacar el mérito de los actores. De nuevo, Bruce Willis demuestra que esconde un actor muy competente en su interior, capaz de transmitir una melancolía crucial en esta película. Aunque me hubiera gustado verlo con más fuerza que en El Protegido. No tiene aquí en Glass como tanto protagonismo. Se ve viejo, débil, como un villano cuando realmente no lo es. Sin embargo, quien se roba los aplausos, las risas y momentos dramáticos es James McAvoy, como Kevin y sus personalidades. Cada personificación está muy bien definida, las poses, las miradas, los movimientos y hasta la voz. McAvoy brilla en cada una de las escenas. Es un deleite. Cada cambio de personalidad realizado por este actor, en especial con Hedwin, da un toque de diversión y humor a la película con sus ocurrencias. Lo malo, el director se basó tanto en resaltarlo y aprovechar la popularidad del personaje que descuidó a Don y a Mr. Glass, al punto en que ya se torna monótono y se llega a perder un poco el interés en su actuación. Quede con ganas además de ver un poco más a Mr. Glass, aunque es vital para El Desenlace, un personaje que tan solo sale a relucir casi que hasta el final de la película. Uno de los personajes que retoman es Casey, la única sobreviviente de la bestia en Split, quien a pesar de su terrible experiencia se encuentra con Kevin y nace un sentimiento de cariño, miradas que conmueven sacando a flote la inocencia y el buen corazón del personaje. Una de las posibles decepciones podría ser que es una película de superhéroes y pues todos esperamos una gran pelea, pero no es así. Jamás suceden. De una u otra manera el director jamás lo pensó, así que no contaría como una razón justa para decir que no les gustó, porque en las otras dos películas pasó lo mismo. De las cosas que más me gustó, es muy interesante la manera en que somos manipulados como audiencia, porque llegas a un punto en el que no sabes qué personaje defender. En conclusión, el inicio está muy bien trabajado, es entretenido y el desarrollo de la trama te atrapa. Te prepara para un clímax, estás conectado en saber qué podrá pasar, pero de repente hay un giro inesperado, poco o nada creíble, que corta terriblemente el clímax de la película, donde se busca dar protagonismo y justificaciones a personajes que poco te interesan. El final deja una sensación de no saber si te gustó o no te gustó. Si son fans de estos personajes y las dos historias los atraparon en su momento, sí o sí recomendará ir a verla, para que comprendan su razón de ser y verán a la Horda en su mayor detalle. Si no las han visto, es mejor que no la veas. No la disfrutarán, no la comprenderás con los contextos más importantes. Con esto concluyo, vemos pronto. Bye. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, mister. Last name, class.